Fueron los más famosos del oeste americano en una época en la que usar el revólver era la manera más recurrente de solucionar los problemas. Dicen que eran los más hábiles de todos los tiempos enfundando y desenfundando sus armas y que el evadirse de la justicia se convirtió en su modo de vivir. Hoy hablaré de los forajidos más famosos del oeste.